¡Hola, Pini amigos! ¿Habéis visto cuánta gente hay? ¡Está funcionando muy bien! Y es que son las mejores hamburguesas de Real Fantasy. ¡Dale a like si a ti también te gusta el Happy Burger! Vaya, parece que Chloe necesita ayuda. Es normal. Chloe, ¿ya has encontrado a alguien para que te ayude? ¡A nadie! ¡No sé qué voy a hacer! ¡No te preocupes! ¡Tengo la solución! ¿De verdad? ¡Claro! Voy a utilizar mi colección de Pin y Pon para construirte los mejores candidatos que te puedas imaginar. Ya lo verás, te va a costar elegir. ¡Suena, Pin y Fantástico! ¡Pues no hay tiempo que perder! ¡Ve preparando tus preguntas para las entrevistas! ¡Luego nos vemos! ¡Pin y amigos, acompáñadme! ¡Tenemos mucho trabajo por delante! ¡No podemos fallarle a Chloe! ¡Suscríbete y ayúdame a construir los mejores empleados! ¡Tachán! ¡Ya lo tengo todo listo! ¡Empecemos! ¡Nuestra primera candidata lleva unas botas altas preciosas! ¡Y una falda de volantes con un lazo amarillo! ¡Es su color favorito! ¡Le encanta conducir en moto! ¡Por lo que esta camiseta es perfecta! ¡Lleva gafas de pasta muy a la moda! ¡Y el cabello se lo vamos a recoger en unos moños para que vaya cómoda! ¡Le encantan los dulces! ¡Y le pondremos un bolso que combine con su ropa! ¡Lista! ¿Cómo la vamos a llamar? ¡Ya lo tengo! ¡Martina! Chloe, te presento a Martina. Es una crack conduciendo en moto, por lo que puede ayudarte con los pedidos a domicilio. ¡Y le encantan los dulces! ¡Prepara unos batidos y piñelados caseros riquísimos! ¡Wow! ¡Qué bien! Pues empecemos con la entrevista. ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Estoy muy emocionada! ¡Os dejo, chicas! Vuelvo dentro de poco con el siguiente. Nuestra segunda candidata lleva zapatillas muy cómodas para poder trabajar de pie muchas horas. Y elegiremos esta falda con reflejos rosas. ¡Wala! ¡Parece que está hecha de estrellas! ¡Pues esta camiseta le quedará genial! ¡Le encanta cantar y siempre está alegre! ¡Seguro que anima mucho el ambiente del Happy Burger! ¡Vamos a recogerle la melena también! ¡Qué guapa! Terminaremos con una flor a fuego con sus botas y este bolso para guardar sus auriculares. ¿Cómo la llamarías tú? ¡Yo creo que tiene cara de Paula, ¿no? ¡Vamos a presentársela a Chloe! ¡Gracias Martina! ¡Hasta pronto! ¡Justo a tiempo, Chloe! ¡Aquí tienes a Paula! ¡Le encanta cantar y siempre está contenta! ¡Seguro que podéis hacer un buen equipo y tener un buen ambiente en el Happy Burger! ¡Tenemos que poner música alegre en la food truck! ¡Eso también animará a los clientes! ¡Vaya! ¡Parece que tiene muchas ideas para la hamburguesería! ¡Qué bien! ¡Aquí os dejo! ¡Hasta ahora! ¡Nuestro nuevo candidato para trabajar con Chloe lleva unos pantalones chulísimos y unas zapatillas a la moda! ¡Le gusta vestir de muchos colores así que esta camiseta seguro que le encanta! ¡Está lleno de energía y vitalidad! ¡Y siempre tiene una sonrisa en la cara! ¡El cabello rubio y con flequillo! ¡Y ups! ¡Parece que le hemos pillado desayunando! ¡Jijiji! ¡Ya sabemos de dónde saca esa energía tan temprano! ¡Y solo nos falta ponerle el nombre perfecto! ¿Qué os parece Pablo? ¡Sí! Chloe, te presento a Pablo. Le sobra energía y no para ni un finisegundo. Estudia por las mañanas y está buscando un trabajo para los fines de semana. ¡Justo cuando más gente tienes en el burger! ¡Qué bien! ¡El Happy Burger es un no parar! ¡Siempre es bueno tener a gente activa y con energía! ¡Puedo encargarme de los pedidos en la barra y de la limpieza al cierre también! ¿Has visto Chloe? ¡Pues que empiece la entrevista! ¡Yo sigo con lo mío! Para la siguiente vamos a elegir estos pantalones elásticos súper cómodos. A nuestra amiga le encanta campar y se le da genial hacer barbacoas. Seguro que a Chloe le viene muy bien para que esté en la parrilla. Como le gusta tanto estar en la naturaleza, le pondremos esta cara con una margarita. Esta melena azul con dos coletas. Y solo nos falta decorársela con esta flor amarilla. ¡Uy, perdón! ¡Se me olvidaba el bolso! ¿Cómo podemos llamarla? ¿Alguien ha dicho Marga? ¡Es perfecto! ¡Me encanta! ¡Ya estamos aquí! ¡Le presento a Marga! ¡Es una experta en acampadas y también en barbacoas! ¡Seguro que controla la parrilla a la perfección! ¡Qué bueno! ¡Darle el punto a la carne es de lo más difícil del burger! ¡Pues conmigo estarían todas las hamburguesas perfectas! ¡Qué bien, chicas! Os dejo para que charléis un ratito. Yo me voy a por el siguiente. Veamos. Estas botas altas para nuestra piña amiga. Y una falda vaquera negra. ¡Qué chula! Le encanta ir al gimnasio y está muy fuerte. ¡Esta chica puede con todo! Vamos a elegir esta cara con sombra rosa. Y a juego con la camiseta. Y para el cabello... Unas trenzas largas de raíz. ¡Muy a la moda! Completamos con un accesorio y con su bolsa de gimnasio. Que después de esto se va a entrenar. ¡Está perfecta! Y creo que la vamos a llamar... ¡Atena! ¡Sí! ¿Cómo vas por aquí, Chloe? Me lo estás poniendo muy difícil. Todos los candidatos tienen algo especial y diferente. ¡Claro! Todos tenemos algo bueno que aportar. Dependerá de ti y de lo que más necesites. Pero ahora te presento... ¡Atena! ¡Una superwoman con mucha fuerza! Seguro que para recibir la mercancía y organizar los pedidos será de gran ayuda. Yo puedo montar la terraza en un pinisegundo. ¡Qué bien! Yo acabo agotada cuando me llega el pedido de pinirefrescos. Pues os dejo que os conozcáis mientras construyo a la última candidata. ¡Ahora nos vemos! Para nuestra piniamiga vamos a elegir unas zapatillas rojas. ¡Me encantan! Y le vamos a poner esta falda de tablas. Le vuelve loca a las piniamburguesas. Y tiene experiencia trabajando en un burger que siempre es un punto a favor. Completamos con esta cara y elegiremos un corte de pelo moderno. Vamos a terminar con un foco de color en la melena. ¡Uy! Parece que la hemos pillado mirando las redes sociales. La llamaremos... ¡Adriana! ¡Ya estás lista! ¡Vamos! ¡Que Chloe nos espera! Ya estamos aquí. ¡Te presento a Adriana! Ya ha trabajado en otros burgers y le encanta la hamburguesa con queso. Y podría llevar las cuentas en redes del Happy Burger para que todos vean la pinta de tus hamburguesas. ¡Qué buena idea! Esto está cada vez más reñido, Chloe. ¡Uy! Con tanto montaje me ha entrado un poco de hambre. ¡Os dejo! ¡Me voy a por una piniamburguesa! ¡Pasen y disfruten de Happy Burger! ¡Las hamburguesas más deliciosas de la ciudad! ¡No hay otra hamburguesa como esta en todo Real Fantasy! Bueno, Chloe, ya hemos acabado con las entrevistas. ¡Te toca elegir! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Suerte a todas, chicos! Pues... Esto... ¡Qué tensión! Me vendría bien alguien que pueda llevar pedidos en moto y que esté alegre y animado todo el día. Y a la vez con energía. Que controle la parrilla, con mucha fuerza y que pueda ayudarme con las redes sociales. ¡Qué de cosas! ¿Has dicho algo de cada uno de los candidatos, Chloe? Por eso mismo me voy a quedar... ¡Con todos! ¿Cómo? ¿Con todos? Sí, vamos a montar un super equipo, chicos. Todos tenéis algo indispensable para el Happy Burger. Así que... ¡Contratados! ¡Viva el Happy Burger! ¡Viva! ¡Viva! ¡Hasta la próxima, pin y amigos! ¡Os quiero! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!